Los Piedos Pum, 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 me hace mi corazoncito Pum, 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 cuando te veo caminar Pum, 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 me hace mi corazoncito Pum, 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 cuando junto a mi tu estas Eres una niña preciosa Tienes una gracia sin par Un cuerpo de diosa perfecto En ti ya tiene el grandioso mar Pum, 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 me hace mi corazoncito Pum, 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 cuando te veo caminar Pum, 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 me hace mi corazoncito Pum, 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 cuando junto a mi tu estas Eres el ángel que mi vida cambió Eres el sueño que hoy se realizó Eres el ángel que mi vida cambió Eres el sueño que hoy se realizó Pum, 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 hace mi corazoncito Pum, 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 cuando junto a mi tu estas Eres una niña preciosa Eres una niña preciosa Eres una niña preciosa Eres una niña preciosa Eres la niña preciosa Tu cuerpo de diosa perfecto En ti ya tiene el grandioso mar Pum, 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 hace mi corazoncito Pum, 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 cuando te veo caminar Pum, 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 me hace mi corazoncito Pum, 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 cuando junto a mi tu estas